No, no, o sea, no es como que te has comprado una bolsa y dices, bueno, pues ya no me gustó la bolsa, pues ahí la tienes, pero ya, pero es un tatuaje, o sea, lo estré toda la vida, o sea, estás hablando de otra cosa, me explico, o sea, porque hasta un carro lo compras y dices, bueno, ya no me gustó, pero al final es un carro, ¿no? O sea, lo revendes y así, pero un tatuaje, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos en San José del Pacífico, por aquí en el estado de Oaxaca, espero que estén disfrutando de su gran día, pero, ¿qué creen? Hay algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, pero por cuestiones del trabajo, por cuestiones de muchas cosas, no me he dado la oportunidad, así que hasta ahora me di, pues, este espacio y me escapé para poderme hacer un tatuaje. Así que no se pierdan todo el video y nos vemos hasta el final. Principalmente, como que hay, llámale tú, dos escuelas, la escuela tradicional del tatuaje, donde se trataba con otro tipo de máquinas, de hecho, si tienes, porque todos tenemos esa imagen guardada de las películas, o así, que tienes hasta un cable, tienes un pedal, aplastas y suena la máquina, ya sabes, o sea, pero ahora ya no, ahora las máquinas son inalámbricas, son, o sea, ya son otra cosa. Sí, 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 o sea, y sí, las manejas por Bluetooth, pones el teléfono y ahí vas regulando la velocidad y todo. Y entonces, estas máquinas, técnicamente lo que pasa es que las máquinas antiguas eran unas máquinas de, lo que hace que movía la aguja era una atracción magnética, entonces era como un fierro que pegaba con otro fierro, entonces al momento que hacía esto, bajaba la aguja y la aguja tenía una oscilación, ¿no? Que es como baja, pero tenía un movimiento, como una resonancia, y lo que hacen las nuevas máquinas es que ya eso ya no existe, es decir, como son súper precisas, entonces normalmente cuando con esas máquinas tradicionales la gente se tatuaba, se lastima más la piel de lo que debería de lastimarse, pero eso no lo sabían antes porque no existía la tecnología, ahorita que ya existe la tecnología, ya la gente sabe que un tatuaje puede ser muy, pero muy finito al punto de que se puede ver casi como un sticker, así como si fuera casi lo que hicimos hace rato, un tatuaje de chicle de estos, pero no va a cambiar, no se va a expandir. Por ejemplo, la chica que tatuó hace un ratito también era su primer tatuaje y la verdad es que es lo normal, o sea... No saben. Ajá, o sea, es como... ¿Qué es ese tatuaje? De hecho, ayer, por ejemplo, ayer también tatué a un chavo y también era su primer tatuaje y me dijo, él, de hecho, se vino con short porque supuestamente le íbamos a dar la pierna, pero ya que lo vio, me dijo, ¿sabes qué? Creo que mejor en la espalda, lo cambiamos, nada más lo tuve en short todas las sesiones. ¿Este? Yo, me gusta el brazo. No, pero como dice, cuando ya tuvieran trabajo, así, nos dijo, cuando ya se gradúen, tengan trabajo, sean independientes, tengan su carro, su casa, yo, hijo, bienvenida, ya me voy. Por eso estoy aquí, aunque no me parece, y digo, es doloroso, pues allá ella. Lo prometí de ser. O sea, porque está trabajando, pues, y ella ya sabe que también, por lo que estoy escuchando, o sea, también, no, como quiera, puede ya cargarlo, ¿no? Ya. Yo me voy en el brazo, pero un poquito más abajo. Un pelín más abajo. Quédeme decir. Aquí, si se pone aquí, ¿qué pasa? Este, instalación de suero y todo. No, no le pasa nada. No, nada. No, no, no. La gente te tenía mucha esa idea. Sí, y es que mira, o sea, obviamente mucha de esa información se basaba en la realidad, pero no completamente, como que en algún momento, ya sabes, como un teléfono descompuesto, no sé, empieza a distorsionar, hasta el punto de que de repente yo cuando era chiquito decía, no, pues es que no puedes donar nunca más sangre, y ahorita, pues, ya se sabe que no es verdad. O sea, nada, lo único es que no puedes ir directamente saliendo de aquí a donar sangre, pero no, no hay ningún problema, ni con la sangre, ni con, ya sabes, cuando hay algún tipo de transfusión o algo. A ver, ¿qué te parece ahí, como la ubicación? Puede ser más abajo, puede ser más arriba también, pero ahí, por lo menos, siento que está bastante equilibrado. Sobre todo porque a veces la gente usa los espulseros, reloj, alguna cosita, ¿no? Sí, eso ya te lo digo. Ajá, como que de alguna forma hay un par equilibrio. Me encantan los polines. Sí. Yo tengo uno bien curioso, ¿te lo enseño? Venga. Estoy muy curioso. Estas líneas, esto lo hizo un amigo de Guadalajara, un tatuador. Que la verdad es que trae como ese estilo de tatuaje. Vale, entonces, dame un minutito, voy a montar mi mesa. Ahora imagínate, o sea, hablando de tatuajes, o sea, no es como que te has comprado una bolsa y dices, bueno, pues ya no me gustó la bolsa, pues ahí la tienes, pero ya, pero es un tatuaje, o sea, los tres toda la vida. O sea, estás hablando de otra cosa, ¿me explico? O sea, porque hasta un carro lo compras y dices, bueno, ya no me gustó, pero al final es un carro, ¿no? O sea, lo revendes y así, pero un tatuaje, ¿qué haces? Ya saben que vi la del método de la boca. Ay, qué chido, mira. Sí, pero la verdad no me la pediste, pero es que yo me aloqué, me gusta mucho. Sí. Esto es para que lo agarres así como más suavecito. Y esta es toda la máquina, mira. Esto es todo, ni hacer ruido. Es como... ¿Cuántas agujas? Esto lo voy a hacer con una aguja, mira, acá está, de hecho, casi siempre se lo muestro a mis clientes, que es una aguja que tiene caducidad al 2026 y es una aguja de tres agujas, pero es una aguja muy fina, es como fino, 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 así súper delgadino, ¿sí? Está nuevo, esterilizado, sellado, caduca a los 1026 y lo he estado. Muy bien, entonces, vamos a poner esto. Ok, ahora parte... Sí, si quieres ahí como bien al espejo. ¿Cuánto dura la sección? Pues siempre depende del tamaño, pero ponle aquí unas... Dos horas, más o menos, dos horas de sufrirme, dos horas de sufrimento, terrible. Sí, ¿cómo estás? Perfecto. Vamos a precisar. Ah, no, dolió. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Aprobado? Está bonito, de verdad. Está bonito. No, digo... No, lo apruebo. No, pero mira... Pero tiene palabra. No, pero digamos que, como decía esto hace ratito, ¿no? Ya que se lo va a hacer, pues de eso, a que se haga otra cosa, otra imagen que a lo mejor te dices, híjole, eso sí no me gusta, pues polibrita bonito. Yo la cara del ex, no caben, no caben, no caben, realismo, y si hay personas que se te duermen cuando las tatúas, si eh, si pasa, si pasa, no es lo común pero bueno, y llego y de ya como si yo no voy a comer, yo otra vez cereal con leche, pero la verdad es que no cualquiera prepara un cereal con leche porque yo te preparo, y avena, ya la otra vez decidió la receta, nada de horror. Es que no tengo sentimientos. La aguja lo que hace es que tenemos dos capas de piel superficiales que es la dermis y la tinta se deposita en la segunda capa, la primera capa, la primera capa es la capa que normalmente se regenera, cuando tienes una herida, cuando te vas a la playa, te quemas, regresas, se erosiona constantemente, y la segunda capa pues ya es un tejido interno, entonces la tinta realmente se está depositando en la segunda capa. Ya vi que se siente más lo de las líneas largas que los de estas tinta. Sí, como las líneas son más estáticas, ¿no? Sí, porque aquí es intermitente, ¿no? O sea, duele tantito, pero retiro la aguja limpio, ¿no? Y como que vuelves a seguir, pero no es como permanente. Sí, pero vamos a estar bien, largas ahí sí. Sí. La aguja está picando aproximadamente 100 veces por segundo, la piel. Parece descartaloso, como arroz. El único animal en el mundo que aletea con la misma velocidad es el colibrí. Y además siento que es un animal que es libre, que no puede estar encerrado. Encerrado, ¿no? Encerrado, sí. Siento que no puedes tener cualquier ave, pero un colibrí. Pero un colibrí, ¿no? No, no. No, otra vez lo matas, ¿sabes? Sí, lo matas. Es que es la misma belleza de lo que es un ave, ¿no? Ajá. La libertad, sí. Y como que todo eso era como de, ay, sí soy, quiero un colibrí. No, otra vez lo matas puedes tener. por haberme acompañado en esta aventura la verdad es que está maravilloso, estoy muy feliz es algo que había querido hacer desde hace mucho tiempo de hecho creo que te contacté casi a las carreras pero se logró entre todo esta travesía de ir y venir de un lado a otro, pues se logró y muchas gracias porque la verdad está maravilloso está genial entonces en verdad Carlos muchas gracias de verdad estoy muy contento porque viniste hasta acá porque hiciste el esfuerzo de trasladarte hasta las montañas de Oaxaca, la Sierra Sur y pues nada, espero que estés muy contenta con tu tatuaje, con todo lo que significa con todas las ganas que tenías y pues gracias por hacerme parte también de esto de verdad, lo aprecio mucho y pues me resta mi segundo tatuaje que es llegando a la casa es de parte de mi mamá y ella sí hace retoques por si gusten los espero en mi domicilio y les marca perfectamente la hebilla de un cinturón la verdad, perfecto así que estoy feliz con este primer tatuaje ahora me voy con el tatuaje número 2 muy realista con retoques cada vez que uno desea así que gracias, gracias por atender al cliente más estricto que has tenido clientazo el más joven, el más estricto ya lo atendió también así que ya saben, aquí muchas gracias y cualquier comentario que tengan cualquier opinión ya saben siempre son bienvenidos los leemos y si los dejan aquí abajo y nos vemos en el siguiente video gracias gracias